en los siguientes segundos vas a ver una transformación una transformación un poco transformación de mi persona vale porque ves esto que tengo aquí en mi mano igual te suena de vídeos como los del ultraflex porque con magic manejamos esto el otro día hice una encuesta en instagram la estoy buscando en archivos de historias pero esto no carga bueno falta ver exactamente los resultados te lo puedo contar los resultados de la pregunta a si me quedaba o no bien la gorra que tengo ahí que el hecho de que tenga el pelo largo y de que quiera enchufarme esto en un sitio que no sea la sudadera o la camiseta porque un poquito me molesta y quiero que este vídeo se escuche muy bien cogí esto que es aquí vale sé que hay personas que son muy fans de esto este accesorio vamos a intentar hacer esto lo mejor que pueda si hay personas incluso personas de mi entorno cercano que no les gusta nada que me ponga esto pero creo que le vamos a dar una oportunidad vale desde ya si quieres poder pues dejar en comentarios a ver esto como lo es vale pero creo que las orejas las orejas así por fuera como que no molan mucho entonces lo voy a poner así un poco perfecto vale perfecto hoy me vas a ver con esta gorra porque quiero probar cómo se escucha el micrófono aquí no lo veo del todo si hago así un poco si lo llego a visualizar pero el caso es que estamos ya entrados bien noviembre estamos ya no sé exactamente si es ya invierno pero bueno hace tiempo de invierno y ya ha salido un poco el solito pero hace bastante bastante frío aquí y joder estamos en volumen llevo tres semanas esta es mi tercera semana en volumen hoy es día de hombros y brazos y quiero que veas todo sobre mi entrenamiento ver contándote un poco qué es lo que va haciendo en este entrenamiento porque el último entrenamiento de hombros y brazos que viste en el canal fue en el bp ahí con celia llaman a la puerta bonza espero que escuches abre tu zar no sé el último entrenamiento fue en el body project y hoy estamos en la cueva unas ganas brutales de darle al entreno y joder creo que el empezar esta serie de vídeos va a ser muy guapo para ti que lo vas a ver y va a ser muy guapo para mí que lo voy a hacer porque después a lo largo de entrenamiento te iré contando un poco mis planes para el año que viene pero ya te digo que 2024 se viene guapo se viene guapo se viene tocho y qué pasa para eso guapo y tocho que quiero hacer en 2024 hay que empezar a trabajar ya desde hoy entonces es lo que vamos a hacer bien estamos en la cocinita y tengo aquí esta taza va a coger el pre entreno y perfecto mi combo pre entreno ganador sin duda es el de jp de prepare pro y mezcladito con el don't fucking miss que pasa si mis cálculos no fallan don't fucking miss ha terminado entonces nos olvidamos de don't fucking miss y vamos con un buen cacito aquí de prepare ahora la cafeína la estoy manejando bastante por sensaciones sin medirla ni nada solo meto un café en ayunas y después lo que es el pre entreno que fíjate el scoop que es es un buen scoop scoop con montañita top agüita fría importante traguillo esta botella es la hostia fíjate tiene el borde como redondeado y muy gustoso ver de aquí muy gustoso ver de aquí cucharita revolver y vamos a por el logbook vamos a coger el cuadernito para entrar en el entrenamiento hombros y brazos en el logbook vale de hecho acabo de coger el cuaderno porque el hecho de apuntar los entrenamientos en el cuaderno es algo que procrastino constantemente y sobre todo en la transición de definición a volumen porque cuando estoy en definición nunca apunto nada vale eso quiero que lo tengas así de claro pero ahora que estoy en volumen sí que quiero apuntar todo porque para mí es muy importante que en volumen los entrenamientos sean realmente buenos es lo que va a hacer que mi físico cambie de año a año entonces es fundamental para mí apuntar los entrenamientos en volumen como hoy estoy grabando ese es justo el detonante y lo que me impulsa a coger y decir venga coge tus manos y empieza a escribir en el cuaderno entonces sí es justo lo que vamos a hacer como este entrenamiento llevo relativamente poco tiempo metiéndolo yo menos de dos meses y sí que es cierto que lo tengo aquí anotado en mi hoja de cálculo como tal y todo pero no lo tengo anotado todavía en el entrenamiento en el lo tengo lo que es aquí en la hoja de cálculo en el excel pero no lo tengo en el cuaderno entonces si lo único que vamos a hacer es ir escribiéndolo tengo que hacer un par de ajustes en el entrenamiento entonces los voy a hacer así tal cual contigo mientras me bebo esto si vas a empezar volumen te recomiendo que te agencias un buen cuaderno ¿vale? este JP es la hostia es que está reventado está reventado porque dura mucho y la forma en la que escribimos en H de los entrenamientos es justo así como por semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, bla 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 no es una sesión dos sesiones tres sesiones es una forma de hacerlo así que abras papel y si hay un cuaderno que expresamente te gusta mucho ese cuaderno te va a acompañar es que mínimo te puede acompañar dos, tres años entonces bien hombros y brazos vamos con ello esta sesión la divido en tres bloques sobre todo primero es ha cambiado un poco desde el último entrenamiento que puedes ver ahí en el gym que te he comentado antes pero ahora lo que estoy haciendo es meter la parte de bíceps primero la parte de hombros después y la parte de tríceps al final ¿vale? entonces por eso es como bloque 1, bloque 2, bloque 3 en la parte de bíceps empiezo con un ejercicio mínimamente compuesto que es un curve predicador apoyado en el soporte del curve fonal de la cueva ahora lo verás vamos a indicarlo como curve predicador con mancuerna el segundo ejercicio es ya pasando a trabajo en polea porque solo estoy metiendo dos ejercicios de bíceps y es un curve martillo con cuerdas una vez aquí ya paso a el trabajo de elevaciones laterales y está guay lo de meter bíceps antes de hombro porque a nivel de estabilidad del hombro si no lo has probado pruébalo pero para mí ha supuesto literalmente un antes de un después si en algún momento has sentido a la hora de hacer unas elevaciones laterales por ejemplo un poco como que tu hombro tiende como a descolgarse se soluciona fácilmente con trabajo de bíceps antes de ese trabajo de elevaciones laterales sobre todo este presta brutal después pasamos al trabajo de elevaciones laterales que aquí hasta ahora lo que he estado haciendo es empezar con trabajo de elevaciones laterales en máquina después del empuje compuesto de la sesión ahora lo que voy a hacer va a ser un switch o sea primero voy a meter las elevaciones laterales en máquina y después el empuje compuesto de la sesión que es el press militar en multipower perfecto en el press militar en multipower ya en ese momento de la sesión mis tríceps están bastante pampeados entonces antes de pasar a lo que son los ejercicios de tríceps meto un ejercicio para terminar de reventar un poco los hombros que suelen ser o bien unas elevaciones en polea unilateral o bien unas elevaciones en polea cruzada entonces lo voy a mantener lo voy a indicar el nombre como tal lo voy a indicar como elevaciones en polea y en función del día decido si lo hago de una forma o de otra eso es algo que en esta sesión igual en otras no pero en esta sesión si me gusta hacer un poco autorregular incluso también la selección de ejercicios en función de si me apetece más una u otra variante y una vez aquí ya pasamos a todos los ejercicios de tríceps voy a consultarlo porque no estoy seguro de cuál es el primero tenemos una extensión de codo con mancuerna así overhead es un ejercicio que me mola mucho y una extensión en polea cruzada y con estos un dos tres cuatro cinco seis siete ejercicios terminamos esta sesión de bíceps hombros y tríceps acabo de hacer como es un ajuste y es que lo de la gorra no termina de convencer no me termina de convencer para nada entonces lo que he hecho ha sido he dicho vale como puede engancharlo en los cascos va a ser top y parece que por ahora está bien confirma que se escuche bien se escucha verdad yeah me molan mucho más los cascos sobre todo justo lo estaba comentando con gonza que es cuando yo no estoy acostumbrado a ir con gorra de hecho es que nunca 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 llevo gorra si me pongo gorra tengo el cuello como un poco rígido y ya incluso el poco tiempo que he llevado la gorra hoy me ha dejado la zona del cuello sobre todo por aquí como ya un poco cargado la zona de los trapecios y todo entonces fuera gorra dentro cascos empiezo a calentar un poquito aquí es un calentamiento muy sencillo extremadamente sencillo lo que quiero sobre todo es movilizar un poco la zona de los hombros me centro principalmente en el lado izquierdo todos tenemos un lado un poco más débil sea porque lo controlamos peor o porque está más retrasado lo que sea durante el periodo de calentamiento a mí me gusta mucho centrarme en que ese lado para mí es el izquierdo vaya generando fuerza poco a poco sobre todo en rangos finales de por ejemplo aquí es una rotación externa de hombro primero la fuerza un poco para que vaya más allá del rango activo con la banda y a partir de ahí dejo hacer tensión con la banda y mantengo esa contracción aquí ya ves que la banda no está generando fuerza después hago justo el contrario esto es repetido a lo largo del tiempo hace son estas pequeñas cosas las que hacen que las asimetrías vayan mejorando y que un físico que inicialmente puede verse algo asimétrico se empieza a ver cada vez más simétrico otro ejercicio que me flipa para calentar sobre todo zona de los hombros y también la zona media simplemente las dominadas escapulares hora fuera la suelo hacer tanto con un agarre prono como con un agarre neutro primero empiezo con el prono y aquí ya ves ahora estoy apoyado en el suelo voy a la elevación de mis hombros que roten un poco internamente que después a medida que se van deprimiendo roten externamente pensar en juntar un poco las escápulas primero lo hago así sin resistencia o con una resistencia mínima haciendo fuerza con los pies ahora sigo posado en el suelo aunque no estés viendo los pies y a partir de la segunda serie le doy con mi propio peso corporal este ejercicio no lo he comentado cuando estaba anotando pero es un ejercicio que meto siempre antes de empezar a hacer bíceps no es trabajo efectivo como tal de hecho ya ves que puedo hacerlo perfectamente mientras hablo contigo no he dado un grado de esfuerzo súper súper alto pero si me sirve para que el bíceps se empiece a generar fuerza en una posición que habitualmente esta posición suele ser un poco problemática la posición de flexión de hombro con rotación externa está bien que el bíceps se acostumbra a generar fuerza ahí oh yeah thank gracias tío ha venido Gonzáquilla por el lockbook estoy empezando primer ejercicio ya voy casi pumpeado ah ah ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer aquí como es una serie a más alta repes y otra serie que va a ser como la serie un poco de trabajo más efectivo Que ya te digo, no meto aquí un trabajo efectivo que no lo cuento como tal este trabajo porque es más trabajo de preparación Pero sí que me sirve para que mis bíceps estén perfectamente preparados para aplicar bien de fuerza Mis bíceps y todo el complejo escapulomeral Vale, esta que viene ahora podemos contarla como la primera serie Que me הבqué ¡Ahhh! ¡Uff! 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 En el momento en que mi hombro no puede mantenerse flexionado, es decir, mi codo empieza a caer, ahí es cuando la serie termina. De hecho, si hacéis este ejercicio, inicialmente puede que sientas algo de molestia en los hombros. De hecho, hay personas dentro de la HV a las que acompañamos que prueban este ejercicio y dicen, no se siente del todo bien en el hombro. Lo que puedes hacer es hacer que la polea te venga de más arriba de la posición desde la cual te está viniendo. Es decir, a mí en este caso me está viniendo aquí. Podría hacer incluso, si me pongo en el suelo, que viniera de más arriba. Cuanto de más arriba venga la polea, más suavecito se va a sentir en el hombro y va a ser una posición más friendly. Se va a sentir mejor. O sea que, pruébala así. Vale, algo que me mola mucho de entrenar a esta hora son ahora mismo las 3 y media. Es la luz que entra. Ahora hay días que directamente el cielo está tan cubierto que no entra nada y lo único que queda es dar la luz de arriba. De hecho, creo que la voy a dar. La vamos a mantener así. No hay mucha diferencia, pero me flipa esta luz. Está ahora. O sea, un golden hora. Golden para dar las porras. Voy ya con la primera serie efectiva del Pritcher Curve. Lo hago justo aquí, apoyado sobre esta máquina. Es una especie de Pritcher. Es más un curl como si lo hiciera en una barra, en un banco T. En un banco T. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos banco T. Entonces lo hacemos como podemos. Primera serie. Voy con la mancuerna 22. En esta serie sí que me caliento un poquito más con la carga y todo. La fama de los tiros es romántica. La fama de los tiros es románticos. No hay pedir una firme. La fama. No hay vacation. Eso sin duda ha sido demasiado calentado Vale Sinceramente no pensaba que me iba a costar tanto Vamos a coger ahora la mancuerna de 15 kilos Le damos una serie a más aire Lo bueno también de este ejercicio es que al ser unilateral Casi no tengo que descansar entre series De la que hago con un brazo, el otro descansa Entonces voy bastante seguido Con muy buen ritmo Vale 22 a 3 Eso ha sido una calentada tremenda Veremos hasta donde puedo llevar esta serie Con 22 kilos Sí que es cierto que esas mancuernas Al tener el agarre completamente recto y todo Son un poco más difíciles de manejar Ahora con 15 espero sacar 12 mínimo No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa que hay unas cuantas repes más! Ahora te explico el porqué de eso. Lo que quiero es meterle tensión al bíceps. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que comento, la ejecución es mucho más con foco externo. A mover la carga fuerte, sin hacer cosas raras. Pero sí con foco en que la carga se mueva lo más rápido que se pueda en la concéntrica. La excéntrica que sea controlada, pero que no sea con un tempo excesivamente lento. Lo que quiero es meterle máxima tensión posible al bíceps. Y si el ejercicio no lo tuviera bien asentado técnicamente, no haría esto. Entonces, si tú pruebas esto, pruébalo solo en ejercicios que técnicamente sepas que los controlas. Y hasta entonces, pues hacer lo que voy a hacer ahora en la serie Back Off. Que cojo la mancuerna de 12 kilos. Y la ejecución es mucho más controladita. Ahora ya el pumpeo es importante. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Aquí sí que hago parciales hasta el final, con una ejecución bien técnica, al fallo completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjate como a la hora de flexionar el codo, lo que pienso es como si quisiera extender el hombro hacia atrás, meter un codazo contra el soporte de la máquina. Y me apoyo prácticamente todo el peso de mi cuerpo, a excepción de lo que empuja el suelo, está empujando la máquina con el codo. Entonces podríamos decir que en este ejercicio hay dos puntos de apoyo. Uno es el pie del mismo lado con el brazo del que estás trabajando, es decir, si vas con la derecha y el pie derecho, y el codo que tienes apoyado sobre el soporte de la máquina. Si estuvieras usando un bancote, esto sería parecido. ¡Pumpeazo! Vamos para la polea. Aquí sin duda es prácticamente... ¿Cómo se dice? Inútil el hacer series de aproximación. He hecho una serie de aproximación y ya voy con el peso de trabajo. Siendo el tercer ejercicio, segundo de bíceps efectivo, pero tercer ejercicio así de la sesión, ya los bíceps están suficientemente calientes como para tener que hacer series de aproximación. Además es un patrón de movimiento similar, lo único que cambia es el agarre, mínimamente la posición del hombro y la distribución de la resistencia. Es un patrón de movimiento similar, lo único que cambia es. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Es especialmente importante la conciencia que tengas sobre la posición de los hombros, porque es muy fácil que los hombros se descuelguen, se muevan, termines haciendo más un ejercicio del twist posterior o de trapecio. Lo que yo suelo hacer es pensar en como si quisiera tirar la pose de espaldas, sacando dorsal un poco, enganchando ahí bien los serratos, pensando en que los brazos vayan hacia abajo. Y desde ahí dejo que los codos vayan un poquito hacia atrás en la flexión de codo y vayan un poquito hacia adelante en la extensión de codo. De esa forma el bíceps sería un muy buen trabajo. Me quitaría ya la sudadera, pero creo que voy a esperar, porque para empezar con el press militar en multi, después de las elevas que vienen ahora, quiero preservar el calor que tengo. Ahora en esta última serie, quiero que la veas entera hasta el final, porque meto dos drop sets y en todas las series, voy a hacer una serie recta con parciales en esa misma, una primera drop set con parciales en esa misma también, una segunda drop set con parciales en esa tercera misma también. O sea, este es el final de la parte bíceps y ya no vuelvo a darle hasta dentro de hoy es miércoles, el domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días. O sea que tienen que llevarse un buen trabajo. Yo también. O sea, este es el final de la parte bíceps y ya no vuelvo a darle hasta dentro de hoy. O sea, este es el final de la parte bíceps y ya no vuelvo a darle hasta dentro de hoy. Tienes que disfrutaron en aguantar el dolor. No lo he sentado. No lo he de decir. No lo he estado. No lo he tenido. Ya. Otro 40% De la bajada primera Hay algo fundamental en este ejercicio Que es Contraer el abdomen No quedarte así Que la caja torácica Estoy bien paqueada hacia abajo Solo con si es contrayendo los abdominales Esto ya no pesa ¡Suscríbete! 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 Llego ahora ya a este ejercicio Con antebrazos, bíceps y hombros Un nivel de congestión Importante Buen nivel de congestión Me siento bastante fuerte Vamos a tratar esto fuerte Creo que le voy a meter 80 Honestamente no tengo ni idea de cuántas voy a sacar Creo que puedo llegar a 5 o 6 No hay por aquí No hay por aquí No hay por ahí No hay por aquí Eso ha sido pesado El banco se ha movido un poco, realmente no voy a hacer tampoco nada al respecto porque en este ejercicio esto que acaba de pasar no es algo que quiero que pase Tres repeticiones aquí es demasiado, demasiado poco, teniendo en cuenta que es el tercer ejercicio de trabajo efectivo que he metido en esta sesión El cuarto ejercicio en total, segundo ejercicio de hombro O sea que aquí me interesa que la serie más pesada mínimo como muy poco sean 6 repes O sea que como me he calentado con esta, ahora voy a dejar solo un plato por lado, 60 en total Y voy a tratar de hacer máximas repes posibles para que llegue a 12 ¡Vale! Pamela Amr 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 As Amr Amr Amener ¡Suscríbete! 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 Eso han sido dos series. Realmente efectivas. Este ejercicio también lo aprovecho para meterle un poquito más de trabajo al pectoral superior. Que le mete bien Le mete al deltoides frontal muy fuerte Sobre todo en función de Si los hombros Los posicionas Más deprimidos o más elevados En el primer caso Más deprimidos será más Pectoral superior En el segundo caso más elevados Será deltoides anterior Más deltoides anterior Más dominante Para trabajar los dos igualmente a lo que hagas Tus tríceps también Ahora tengo los tríceps Ultra race Para empezar a darles Vamos a terminar Con unas elevadas en polea Para terminar de reventar los hombros Vamos a por los tríceps Aquí si llevo ya alta reps Espero hacer Al menos en la primera serie 20 Y ya Son dos series en total Aquí Con una drop set Por cada lado Utilizo la polea Con la calf Como ves La calf es La muñequera Y en la mano Cojo Este fat grip Si tienes Si tienes un fat grip Y tienes por ejemplo Una maneral de estos Está perfecto Que también lo cojas así O incluso Que directamente Aprietes el puño Pero que lo aprietes Activamente Eso va a hacer que Todo tu hombro Esté Más estable Si tu hombro Está más estable Tu hombro Es lateral Genera más fuerza Con la mano Con la mano De la mano De la mano Es de la mano De la mano Lo comprobar De la mano Esté Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Ahora sí que es momento de quitarse la suda y ya para lo que queda toda la parte de hombro alta repes más tríceps está guay que haya algo visual que ver en el espejo mi especial prioridad este año son los brazos un poco más los tríceps pero mis brazos tienen que crecer total y mis hombros que lo que la silueta del torso ocupe más, tenga más espacio. ¡Suscríbete! 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 Ahora mismo estoy en un punto en el que tercera semana de volumen, no quiero que el volumen de entrenamiento de cada una de las sesiones sea super super alto, ahora sí que con lo que he hecho de hombro siento que todavía puedo darle un poco más, o sea que habiendo hecho también una serie más pesada, una de las dos series que he hecho de pressing guitar, habiendo sido una más pesada, es decir que ahí toda la parte del tiempo bajo tensión no ha sido tan alto, ahora entra bien otras dos series de elevaciones laterales con mancuerna, ya que voy a darle. No. 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 Vale, he hecho un cambio en el orden de los ejercicios, que va a ser, va a tener primero la extensión de codo en polea cruzada y después la extensión de codo overhead, porque al tener los hombros ahora tan bombeados y tan fatigados, siento que voy a tener mejores sensaciones haciéndolo así. Va a hacer este, después con una cuerna suberge y creo que después voy a probar un nuevo ejercicio que nunca antes he hecho en la cueva. Vamos a meterle una pleguita más allí. Esto pesa un poquito. Esto pesa un poquito. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora en este punto los hombros están ya más recuperados de las series anteriores. Entonces, no me es incómodo mantener esta posición de flexión a 180 grados. Si haces este ejercicio está bien también que tu caja torácica se extienda un poco. Que no se mantenga aquí porque vas a sentir que no tienes tanto rango de movimiento. O sea que un poquito de extensión torácica y flexionar y extender el codo desde ahí. Esta va a ser una primera serie un poco más pesada. El izquierdo es el que siempre se me queda un poquito más atrás. De hecho, a nivel de tamaño lo tengo también un poco más atrás. ¡Suscríbete! 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 que hay un lado que tira más que el otro, trata de meterlo el primero, el que menos tire, y si con el que más tira hay diferencia de rendimiento, no dejes que esa diferencia sea muy muy grande. Y ahora con la derecha podría haber hecho mínimo 6 con la izquierda, creo que con la derecha si le empujo fuerte puede hacer prácticamente 10-12, o sea es una diferencia casi el 100%, no la llevo tan adelante como una diferencia del 100%, no que paro la serie, he parado en 8 repeticiones, entonces ahí va bien. Ahora con menos peso, ya más control. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Una más con cada brazo y pasamos a lo que creo que va a ser un gran descubrimiento de ejercicio de tríceps aquí en la cueva. Creo que esto va a ser una gran idea y lo único que necesitamos es una caz y esta barrita. Esta barrita la he usado anteriormente para hacer remojir ondath, pero nunca me ha terminado de convencer. A ver, lo que quiero probar es a ver si de esta forma podemos simular una parra recta como si tuviera un enganche un poco más sólido, pero que creo que esto va a ser lo suficientemente sólido como para que haga el trabajo. Entonces, sí, este es el invento. Ahora el punto está en que esta polea va un poco más atascada que la otra. Entonces, creo que vamos a cambiar. Vale, ahora sí. Si consigo que este ejercicio sea estable, creo que me va a molar mucho. Si se mantiene así equilibrado significa que está justo en el medio. O sea que, perfecto. Vale, creo que aquí el punto va a ser que pesa bastante poco este stack. Muy bueno. Tengo una venta. Lo más incómodo de este agarre es la posición de las muñecas. También como los dedos se colocan en la barra. Entonces, fíjate como hago una especie de agarre falso empujando sobre todo con el talón de la mano y mis dedos hago que aprieten la barra de esta forma. No como tal agarrándola, sino empujando con las propias falanges. Así lo siento mucho mejor. Vamos ahora a por una serie buena. Gracias. 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 Va bien. Lo que pasa es que creo que no termino de pillar la posición completamente simétrica entre los dos hombros porque siento que el derecho se está llevando bastante más. voy a bajarle un poco la carga, hacerlo un poco más controlado y a poner foco el que el izquierdo, sobre todo el hombro izquierdo, me suele pasar, se me queda un poquito más elevado y más fuera de lo que es la caja torácica. Entonces voy a intentar acercarle un poco y deprimirlo todo lo que pueda. Gracias. 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 Aunque chegue a competitive, Especially en elVENTIRE apologizo. Gracias. Ahí va bien, va muy bien, para cumplir con esto es especialmente importante que antes de pensar en la propia extensión de codo, tenga la atención en que mis hombros se acerquen hacia el suelo, es una especie de, yo lo que pienso es meter mi caja torácica entre mis brazos, entre mis dos húmeros, como si fueran dos, vamos a pensar en un globo que se mete entre dos tablas que oprimen ese globo, el globo es mi caja torácica, las tablas son los brazos, probar esto así porque probablemente te sirva, para hacer una última serie con una drop set y parciales, esto va bien. No. 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 la activación que pueda tener mi pectoral sobre esa extensión de codo, porque el hombro aquí también se está moviendo un poco, entonces es fácil sentir el pectoral en este ejercicio, la desactivo completamente. Brutal. Voy a mostrarte ahora cómo a mi físico en la semana 3 de este volumen. Y quiero que me cuentes bien qué te gustaría ver en siguientes vídeos, porque estos vídeos para mí son fáciles de grabar. Déjalo en comentarios. Ya ves que ahora me mantengo relativamente decidido. Y quiero que estos brazos perden un buen salto este año, ¿sabes? En el siguiente te voy a contar bien cómo estoy manejando mi rutina de entrenamiento y todo. Y si te ha gustado, dale a like para que me sirva a mí como feedback de... vale. Sigo haciendo este tipo de vídeos. Esta temporada se viene muy tocha, muy muy tocha. Hasta el siguiente. Gracias.